secretos de los famosos te agradece haberte suscrito a este canal así que comenzamos ángel aguilar en la avenida de nueva york con bésame mucho hace apenas unos días ángel aguilar anunció mediante su cuenta de instagram la sorpresa que tenía preparada para este 11 de febrero y es que la artista dio a conocer que mediante amazon music tiene un importante proyecto que finalmente dio a conocer y que causó gran sensación entre sus millones de fans y es que la cantante ángel aguilar reveló que lanzó una versión del romántico tema musical bésame mucho una canción que únicamente estrenó mediante la plataforma antes mencionada antes del día de los enamorados la joven cantante hizo el anuncio mediante su cuenta de instagram donde compartió una cautivadora fotografía que deleitó a sus millones de angelitos puesto que se lució con un vestido rojo y un collar de piedras verdes adornando su cuello luego de muchas especulaciones la famosa cantante del regional mexicano ángel aguilar dio a conocer el pasado 11 de febrero el lanzamiento de su interpretación de una de las canciones más queridas en méxico bésame mucho con lo cual logró llegar hasta la famosa avenida times square en nueva york eeuu y es que la hija más joven del cantante pepe aguilar tiene sólo 17 años y una larga carrera pues comenzó en los escenarios desde muy pequeña al lado de su famoso papá y su hermano leonardo quienes en todo momento le han mostrado su apoyo para que continúe con el éxito en el medio musical seguramente la dinastía aguilar debe estar muy orgullosa de lo que esta guapa y talentosa joven ángel aguilar ha logrado pues sigue cosechando éxitos a su corta edad y demostrando que está orgullosa de sus raíces pues en cada espectáculo busca lucir los mejores y más tradicionales vestidos además hermosos y es que ahora le tocó llegar hasta nueva york la intérprete del famoso y viral tema de dime cómo quieres en colaboración con cristiano dal la llorona y como la flor donde le rindió homenaje a la cantante del tex mex selena quintanilla se pudo ver este viernes en una de las avenidas más famosas de la ciudad estadounidense para brillar con su estilo desde una pantalla que ilumina esta famosa avenida la razón de su espectacular presentación fue la promoción de su más reciente sencillo bésame mucho un tema musical que ha sido grabado por infinidad de cantantes y que le ha dado la vuelta al mundo y es que ha sido grabado en diferentes idiomas el cual sólo se podrá escuchar a través de la plataforma amazon music quien fue la encargada de llevar a la joven ángel aguilar a las pantallas de la famosa calle y es que para la promoción de este tema tan romántico la cantante ángel aguilar eligió llevar un delicado vestido rojo de volados en la parte superior que asemejan a una rosa un diseño con el que ha conquistado a sus millones de seguidores así que esta melodía llegó mero en el mes del amor y a ti qué te parece la interpretación de ángel aguilar de este tema déjanos saber en los comentarios si te gustó este vídeo regálame dedito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy carla hasta la próxima